¿Cómo están amigos? Yo soy el Capi y el día de hoy les tengo una increíble forma de levantar el balón, bastante espectacular, de esa sección que a ustedes les gusta, 5 formas de levantar el balón. Si aún no has visto esta increíble sección donde sacamos esta levantada espectacular, aquí en la descripción te dejo el video para que lo vayas a ver y veas esas increíbles levantadas y por supuesto comentes cuál es tu favorita para que hagamos un tutorial más específico como este. Espero ya se vayan preparando para darle click a ese poderoso botón de like para apoyar este video y esta sección si es que de verdad les gusta. Y bueno amigos, comencemos con el video. Para comenzar a aprender este movimiento vamos a comenzar practicando justamente el movimiento en donde tienes que juntar tus pies bruscamente, de esta forma. Para que este movimiento se nos facilite más, vamos a intentar levantar el balón justamente con la parte delantera de nuestros pies, justamente donde se encuentran los dedos, más o menos por esa área. Y nos vamos a colocar justamente en esta posición. También hay varias posiciones en las que te puedes colocar para levantar el balón de esta manera, pero las más comunes son separando totalmente los pies y después unirlos, algo así. Y también hay otra que también es cómoda, que es como colocar los talones un poco juntos y a la hora de hacer el movimiento simplemente hacemos como que esto, unir nuestros pies, pero los talones digamos que no se mueven tanto. A comparación del anterior que les había comentado que es separar y simplemente unir. Cualquiera de las dos formas es correcta, la idea es que el balón se levante uniendo tus dos pies. Ya que lo importante es que debemos de dominar hacia donde levantamos el balón, porque por ejemplo cuando yo estaba aprendiendo este movimiento lo que me sucedía mucho era de que de repente se me iba mucho a la izquierda, mucho a la derecha o inclusive mucho hacia enfrente y ya no podía alcanzar bien el balón. No salía justamente a donde yo quería y para continuar con este movimiento debemos de dominarlo de que nos salga justamente en medio, justamente en esa posición en donde se encuentra. Lo único que tenemos que hacer es que el balón se levante en esa misma posición. Una vez que hayamos levantado de manera correcta el balón debemos de ubicar justamente en donde va a caer y colocar nuestro pie justamente con la punta levantada para que ahí rebote. Puedes comenzar a practicar este movimiento de esta manera. Y por último una vez que el balón haya rebotado justamente en la punta de nuestro pie, con nuestro otro pie lo que vamos a hacer es pasarlo por encima del balón rápidamente y una vez que haya botado vamos a recibirla dominando de una manera sencilla. Un tip que te doy para que domines esta levantada espectacular es que practiques por separado la primera levantada que explicamos de unir los pies y practiques el truco toe bounce que simplemente consiste en rebotar el balón en tu pie de apoyo. Si aún no conoces este truco de toe bounce aquí abajo en la descripción te dejaré el tutorial para que lo puedas aprender más a detalle. Y si dominas estos dos movimientos simplemente tienes que unirlos para que puedas hacer esta levantada espectacular de forma completa. ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado este truco esta levantada espero que te haya motivado a seguir practicando más trucos y por supuesto recuerda que si le entrenas bastante a la hora de hacer la frente a tus amigos te podrás salir a la primera y sorprender a cualquiera. Comenta en la parte de acá abajo que te pareció este movimiento esta jugada si a ti ya te sale si la piensas practicar o no también alguna sugerencia de otro movimiento comentalo en la parte de acá abajo para que lo puedas ver en próximos videos. Y si tú quieres recibir un gran saludo por parte de los titanes lo único que tienes que hacer es compartir este o uno de nuestros videos en tu twitter simplemente utilizando el hashtag titanesalúdenme que aparece aquí abajo y recibirás un gran saludo en uno de nuestros videos. Por supuesto si quieres estar al tanto de todos los nuevos videos que estamos subiendo no olvides suscribirte a nuestro canal activando esa campanita para que te notifique cada vez que subimos un nuevo video y estés enterado de cada movimiento espectacular. Y bueno amigos yo soy el Capi y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.